Y en este vídeo veremos el mejor método para romper barriles de bofetadas o de sorbos, 10 barriles sin mucho problema en una partida. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EIVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llorará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. A ver gente, los barriles de sorbo como los barriles de bofetadas se encuentran alrededor de todo el mapa, realmente hay muchas ubicaciones a las cuales podemos ir y por eso primero les voy a enseñar, mira, aquí tienen todas las ubicaciones de barriles sorbo en Fornite, los barriles normales de toda la vida y aquí tienen todas las ubicaciones de barriles bofetadas en Fortnite. Como pueden ver se encuentran por muchísimas partes del mapa. La mejor ubicación para hacerla por la parte de barriles de sorbete normales es el Bastión Brutal, ok? Aquí hay muchísimos creanme, van caminando por ahí y pueden conseguir 10 barriles sin mucho problema y la mejor ubicación para hacerla con los barriles sorbo, con cualquiera nos sirve, o sea, me refiero a la mejor ubicación para hacerla con los barriles, los nuevos, los barriles bofetadas sería Bahía Buerbujeante, justamente aquí, ok? Entonces, por ejemplo, yo estoy por aquí y voy a hacerlo sin mucho problema. Tendría que ir a la parte de abajo que es la parte de la fábrica y recordemos que para la misión tenemos que romper 10 barriles y ya van a ver lo fácil que es romper 10 barriles en esta ubicación, ok? Por ejemplo, entramos por aquí y les dejo la ubicación exacta nuevamente por si acaso, ok? Y por aquí tenemos el primer barril, mira, voy a romper los 10 para que los vean rapidísimo, ok? Aquí tenemos el primero, aquí tendríamos otro, bueno, no voy a romperlo para que no sea tan largo, pero les voy a enseñar dónde están los 10. Aquí hay uno, aquí hay otro, ok? Luego aquí tenemos el tercero, como pueden ver, por aquí tenemos un cuarto barril. Fíjense, chicos, es muy sencillo, luego vamos a esta zona y por aquí tendríamos, mira, un sexto barril, no, un quinto que digo, por aquí tendríamos el septo, arriba el séptimo y luego podemos subir perfectamente las escaleras y que conseguimos el barril número 8, el barril número 9 y el barril número 10 estaría en el otro piso, ok? Sin mucho problema, mira, aquí está el barril número 10. Además de eso, hay otros barriles, por supuesto, si salimos, por ejemplo, por esta zona, conseguiremos un par de barriles más, en fin, gente, yo creo que es muy sencillo esta ubicación o ya saben, ovación brutal si quieren hacerlo por la parte de los barriles normales de sorbete. Ustedes decidan. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido, bueno, también pueden hacerlo en cualquier ubicación, poco a poco, ok? Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan vídeos como este. Podemos ir aquí y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.